Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal y pues hoy tengo aquí de invitada a Juli Y pues chicos ya decidí Juli, como le vamos a poner a esta serie Y creo que el nombre que ustedes me dicen, si Zulma ponle a si Que han votado más es... Perdiendo la dieta, así que así le vamos a llamar a este episodio, perdiendo la dieta Ya saben, va a salir todos los domingos, a la misma hora, por ahí Así que hoy vamos a probar la comida de bebé ¿Tú has probado la comida de bebé? Sí ¿Sí? Yo no Y me da pesar con las criaturas, en serio, ¿qué es esto Juli? ¡Qué es nasty! Oh my God, ok, so hoy nos vamos a convertir en bebé Así, literal, en bebé Compré unos... En nuestro juguito también Oh sí, juguito de manzana hecho acá ¡Ay, qué asco! Ok, compré maveros Juli, porque literal Vamos a ser bebés ¿Cuál quieres? Oh, de la vaquita De la vaquita Yo quiero el del monkey Oh my God, nos va a caber esto No nos va a caber No manches Ok, póntelo a fuerza Oh my God, mi maquillaje Oh my God, mi maquillaje Tenedores y cucharitas de bebé So, ¿qué color quieres? Yo quiero un naranja Sí So, yo escojo este Este es tan bueno Ok, ¿te duele tu cucharita? ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Soy mal! Sorry, este está súper licuado ¡Eeeeh! 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 ¡Pobres niños! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Sabía calabaza pero echaba a perder ¡Eeeeh! ¡Pruébala! ¡Eeeeh! ¿La has probado? ¡Eeeeh! 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 Sabe un poquito agrio Siento que no tiene nada como de azúcar Pues para los bebés Pero no está, no sabe tan feo, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué era este? Yo siento que calabaza ¿Tú qué piensas? ¡También! ¿Sí? Sí sabe a calabaza Es de frijoles a verdes y calabaza ¡Sí! ¡Literal! ¡Sí sabe! ¡Por eso! ¡Sí! ¡Pero estaba rico, Juli! ¿Y tú nomás qué? ¡No sé! ¡Es espalera! ¡No sé! ¡Es espalera! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ok! ¡Cocalab! ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Nos lo llevamos así a la fiesta, ¿no? ¿Me puede poner coca? ¡Nah! ¡Una cerveza! ¡Para pensar! ¡Para pensar! ¡Que sí es una cerveza! ¡No sé! ¡Vas ir al barrio! ¡Tengo un spoon full! ¡Ah! ¡Estás agarrando un tenedor! ¡Eso no es un spoon! ¡Eso es un tenedor! ¡Es a spork! ¡Uff! ¡Eso sí huele feo! ¡Perdón! ¡Mango! ¡No sabe tan feo! ¡No sabe mal! ¡No lo tenía en el refri! ¡Se me olvidó! ¡Ups! ¡Ups! ¡Sabe como a calabaza! ¡Mango! ¡Está rico, ¿no? ¡Está rico! ¡Si tuviera frío! ¡Qué sabor es! ¡Oh! ¡Es de maíz y de sweet potato! El sweet potato, no me acuerdo cómo se llama Pero está súper rico A mí me encanta comer sweet potato con... ¡Leche! ¡Con leche! ¿No se llama calabaza? Vamos a llamar a Liam, a ver si... ¡Liam! ¡Reke! ¡Come here! Ok, ese es de... ¡Es de maíz y de corn! ¡Hola chicos! Diles hola a los chicos Trae la misma camisa que en el otro video No la he bañado desde hace dos semanas Sí, no la he bañado Ok ¡Está rico! ¡Es de mango! ¡Pruébalo! ¡No! ¡Pruébalo Lila! ¡Pruébalo pues! ¡Y yo no le tenías la nariz! ¡Juli! ¡Ya no más! ¡Juli! 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 Beans de chorrito de chorrito verde de chorrito verde no tanto Esa se fue ya ya Yo se le estoy poniendo palitos Juli ese es demasiado Pero aquí tengo mi ¿A qué sabe esto? Este si sabe a chorrito Tu ni la probaste No se parece chorrito Juli me batiste toda A mi tambien Ok, ¿qué de qué era? ¿Qué sientes que era esto? Green beans Oh my God, horrible ¿Qué es esto? Green beans Yeah, green beans Frijoles verdes Oh my God, guácatela ¿Jotis o qué son? Oh my God Ok, para que se nos quite el asco Creo que me voy por eso Me cae ¿Qué son? Ah, ¿esos son mis favoritos? Yo también se las robaba cuando nació Liam Ajá, y son los preferidos de Liam Eran, ya no Pero son como unos snacks Son como de esponjita Pues no así de esponjita Pero son como cereales Pero super Esponjitos Y no, y super rico Tienen diferentes sabores Están riquitos Estos si me los voy a comer Ahí está ¿Eso? 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 Ah, son de yogur Son de fresa y yogur Por eso están bien ricos Están ricos Ah, esos sí me gustaron No sé ¿Vas a barrer, eh? Estos se quedan para mí Los bebés peleando Ah, 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 ah ¡Eso es mía! Yo quiero la agua de... Ah, de... Ah, uy Que bueno que le salen poquito Si no Ok, ahora ¿cuál, Juli? ¿Cuál tú quieres? Oh my God Este Uh, ese se ve... Este se mira purple Morado Morado ¿Pero qué parece? Give it a little stir Pa' que se cocine bien Yes Este está agrio ¿Cómo les pueden dar esto a los pobres bebés? Oh my God Ah, eso es mía, acabas de todo en este Me arruinaste el maquillaje, joder Todas las 3 horas que aduré ¿Me caigas? ¿Ya acaban los bebés? No, eso es mía No, eso es que las mamás están... ¿Están ayudando? No, las mamás están... No, las mamás están... Y yo soy la mamá, eso es mi clara Me ve ¿No? ¿No? Eh... ¿Pero no es el aeroplane? ¿Pero no es el aeroplane? Por aquí... ¿Pero no es el aeroplane? ¿Qué? No... Espera Chicos, no... Así no va, Juli Así no va ¿Cómo le van a hacer cosquillo a las mamás, a los bebés? Ya, para que abra la boca y el... ¿Los ahogas? ¿Cómo? Es que no sabes a mamás Juli, no sabes, dale de comer un bebé Escojo las salchichas ¡Chequen eso! ¿Eso cómo va a ser comida de bebé? Ay, yo no sé... Oh my God Tiene un jugo ¿Qué son? Sí, son... Son salchichas de... De... De pavo, Juli Son healthy, ¿ok? Híjole Pues ni se puede salir Eww Eww Oh my God Le huelen asqueroso ¿Esto no? Try it No suelen tan mal, pero... Son salchichas healthy Te gustaste Prefiero los Gerbers mil veces Necesito un drink Oh, disgusting Oh no, pero no ¡Esto no! Este ¿Cuál? ¿Y lo que te llamas? Los jugos Jumex, ellos tienen que hacer así Oh, es el terzo De dos Ya? Una, dos, tres Eww That was kinda gross Ya, este es el plátano Juli, ni lo probaste, no manches Yes I did No manches, no lo probaste Yes I did Uh uh Bro, yes I did Uh uh I didn't see you Yes I did Yes I did Feed me, then You're massive Por eso tienes tus baberos Juli You're grown Yo siento que es de plátano, deja ver Más o menos Sí, de platanos, bananas Bananas, banana Pensé que también era como de fresa, pero no Ok ya por último, esté, que qué piensas que hacer? De carrot De mango, yo siento que de mango De zanahoria Te lo voy a mover, eh, para que te rico Ya De zanahoria Ay, pero está agria Pobres niños, no les dan azúcar No, no, es de zanahoria Es de squash Squash Sabe igual a zanahoria, o peor Ya, pero, ¿cuál fue tu favorito? Este Ya, mi favorito Oh my god, mi favorito es ese Y también el de bananas Mi favorito, siento que a Leon Le puede gustar ahorita este todavía Leon But yeah, the end of the story Bye ¿Cómo me vas a echar con Charly? Juli, misada Yo te le eché a la boca No, misada Ay, yo te leí, me desvió Viste, yo te leí Está tan vulgrosa Ay, mi cami... Ay, mi cami... Ay, yo... Ay, yo no estoy No estoy Ni más Dios Juli, ni te batí Ay, yo lo charlie Ay, yo soy 涟 Tú tampoco Ay 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 X Juli Omg Juli vas a limpiar Me va a ayudar a limpiar Bueno chicos ya se termino este video Espero que les haya gustado También les quiero mencionar Que todos estos productos los conseguí De tías, de primas De que ya no les sirvían los gelbes O ya estaban echados a perder Así que no sé si nos va a doler la panza Yo pienso que sí Lo siento Pero chicos espero que les haya gustado este video Y si fue así regálenme un like Y suscríbanse ahí abajito Para que no se pierdan ningún, ningún video Y nos vemos hasta la próxima En Perdiendo la dieta con Zulma Bye Ahora sí me va a ayudar a limpiar ¿Me? Yes Carga